Rompe y perlea, güey. ¿Qué te parece grabar? Simbolito es el vato, ¿no? Ok, dice. Oh, se me metió un dos, se me metió un dos. ¿Sí? Sí, sí, se me metió un dos, se me metió un dos. ¿Por qué me voy a querer ir? Sí, le espera peba. Son tres, son tres. Son dos, son dos, son dos. Sí, fuerza, fuerza, fuerza. Ahí está. Ahí uno más, ahí uno más, ¿eh? ¿Ahora se comete? No, no, no. ¿Muerto uno? Fuerza, 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 fuerza. ¿Pues a ver? Se... No sé. Se me huyó. Sí, se me huyó. No. Espera, espera. Me voy a agarrar su pelo. Y aquí, ¿qué? De vuelta fue, una vez más No, aquí está el pvp El Barça justo detrás de ti, eh Buena, 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 buena No Haz un team ahora, haz un team No, matalo, matalo, matalo No, pero prepare, sí, sí Voy a buscar una palanquita, ¿verdad? Ya veo, la palanquita, vení No, 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 güey Dijo, 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 dijo Tira No, kills on kills Tira No, sí Lo dejo dropear a este, pero a su amigo no No, no, matalo Eduardo, no, no pain, no gain Amigo, vamos a ver No pain, no gain, si no lo matas, lo mato yo, güey En mi conciencia no está Oh, bueno, tira el SF Show Ah, bueno, sí, déjalo, güey, déjalo ¿Tienes huevitos por mí? Para cepiar al otro, ¿verdad? Sí ¿Dónde está el otro? Los hicieron, los hicieron ¿Quién se ve? El servicio móvil de la Apache ¿Hay alguna otra cosa que no vean? Ahí está Ahí va uno hacia la Home Güey, se agarró kit, Eduardo El otro, güey Sí, pues hay que matarlo Ya lo estoy matando, ya lo estoy matando ¿Para qué se pone kit, güey? No es mi culpa que se ponga kit Eso significa que me quiere matar Ok, perfecto, ahora sí Destruyó, ¿no? Focus a él, Omar, no le pereza a los demás Focus a él Focus a él, focus a él ¿Se tiró él o se cayó? Se tiró Pero creo que me quería volver Porque ese es cualquier ¿Qué es la bolita? ¿Esa? ¿Qué es la bolita? Ya la usé Me retropió, güey Tenía prototón Oh, tenía prototón 3, güey Uy, tenía Shark 5 Toma Ya estoy grabando Ya tengo, ya tengo Ok, rompe y perlea, güey Muerto, no No Buenísimo Me meto con él, me meto con él No No, chinga tu cola, güey ¿Qué pasó? No, no Tira el ninja allí Pero no estaba con él, güey Así va a decir Ay, se va a ir el Eduardo Lo voy a taguear Oh, what the fuck No ¿Más? Como cuando la tienes Ah, ya estoy Ahí, ya, ya Ya estoy en serio ¿Se comió noche? No, no se comió noche No se comió noche Que están siendo reales Sí, sí, van a vivir, güey Se van a atentar tanto, güey Que te van a abrir, güey Te lo juro ¿Ya no tienes huevos, tú, güey? Fuck Ya sé, ya sé Uy, se puso full y me planteas eso La pueden buggear, dice el gato Fulilis, 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 güey Ya fue respuesta Nos va a matar, dice Dice, lo puedo dropear Pero me da miedo Va a romper, va a romper, va a romper Se espera no que le dé fuerza ¿Dónde la fuerza? Ahora me meto, güey No, esto, güey No abriré Ok, amigo, no vas a abrir Ponte a llamar, ponte a llamar Te voy a dar un super clic Ah, sí, 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 sí ¿Sí estoy grabando? Omar ¿Qué? Todo se aparte ¿Salieron? No, no, no Eso está tapando, está tapando Me metí, me metí, me metí Bueno ¿Tan radiables? Sí Tanto poli, güey Ah, huevo, güey Me permiten ir a ir Güey, pobrecito Nada más quería matar, la neta Y había buggeado, había buggeado Había buggeado Güey, güey Ay, cierto Ay, sí, sí Dale F8, guión bajo Z2 F, guión bajo Z2 F, guión bajo Z2 Eh, 1 conectado, menos 1,450 Ah, está cerca Está cerca Ay, está aquí, chiquito No, no Pero no me enteré Como el de está lejos Ni mi guión me chilean con cada vez Por aquí estás home Ahí Oh, es ese, ¿no? Sí, sí, sí Oh, no No, no, no No, no Aquí no puede, no puede construir Aquí sí Te voy a escapar Te voy a escapar Ahí te tienes No, te voy a escapar No Oh Güey, nunca me vienes con bloque Yo siempre traigo Bueno ¿Me paso de él? Sí, sí, sí Yo paso de ti, tío Paso de ti Tira la bolita, güey Es así Se poteó más Se poteó bien Paso Dos formas de decir No se poteó bien, güey ¿Cómo? Se poteó mal Y no se poteó bien Jeje La poción de curación 2 No le quedó lo necesario Jeje 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 Dale, 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 dale Vamos a ver 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 Una, una Uy, shit Yo hago ocho A veces Encierralo, encierralo En huerson Encierralo, huerson Oh Drop it Drop it Jeje Protección Dame, güey Tírala Jeje Tírala Jeje F1 Tírala